Hey Youtube, Esquadzombie trae otro de los reviews que he hecho este, vamos a hacer un review de este que es las consolas de mano, consolas de juego de mano pero vamos a hacer este review de una de uno de los padrinos que se llama, que es del gaming mobile o sea de los celulares, este es el Nokia N-Gage QD, este es el modelo que salió del 2004 había salido anteriormente otro otro modelo, el primer modelo que es el N-Gage, normal este, pues básicamente es el padrino de los juegos de los celulares porque este fue uno de los que empezó lo que es el celular, el juego en celular este es el QD la versión, el primer modelo que salió es un poquito más grande el pasado este modelo le llamaban el Phone Taco este es más diferente el primer modelo que salió este, tenía aquí la bocina de los ciberllamadas o sea que básicamente hablabas de esta manera o sea que te das cuenta que este es tu oído puede ser algo difícil entonces, Nokia sacó este, el segundo modelo que este es, un poquito más pequeño más práctico en el que este es este tiene su bocina aquí de la que soy de la persona que habla es algo parecido a lo que es un Game Boy Game Boy Advance un poquito más chico este es su su de este su D-pad vamos a checar aquí a ver si se ve el juego es este este es uno de los juegos este es el D-pad este es el de el botón para apretar el OK son los juegos algunos botones tienen como decir estos dos botones son el A y el B otros botones tienen otra opción estos ya son los demás lo que es el para llamar para colgar ya son los juegos estos son los juegos que tengo esta en la parte de arriba es este su su entrada para el eliminador perdón esto es el ultra eliminador los audífonos esta es la parte que se ha encendido este la parte de abajo es donde se instalan los juegos es que es algo complicado voy a abrir bueno en esta parte perdón por tardar mucho es que está la botorada esta parte esta es la tarjetita aquí se mete la tarjeta es parecida a la la tarjeta SD este modelo sabrón el 2004 el tema el modelo sabrón el 2003 el precio era de 299 era el teléfono más avanzado en ese tiempo este esta es la parte donde se mete la batería y la tarjeta para el servicio este pues en ese entonces era algo cara al teléfono entonces este es muy bueno tiene buenas gráficas y todo no estoy no estoy seguro pero parece ser que son varios juegos los que se hicieron este este es es de bluetooth se pone a conectar con lo que es lo que le llaman la oreja pues para el que se pone la oreja y es compatible con varios juegos estos son algunos de sus juegos son de tal juego que está este es su estuche básicamente cuando ibas a la tienda de cualquiera veías los estuches esto y los teléfonos vamos a checar aquí atrás algunos juegos son multiplayer en el aspecto de que puedes jugar con otros jugadores del mismo teléfono y esta es otra de sus de sus cosas raras que puedes jugar online con otra persona el servicio online se llama se llamaba este el game arena este es otro de sus juegos todas son de tarjetas SD aquí tengo el de Tony Hawk este es de FIFA de fútbol este es de de fútbol americano este es de cost-weekend de tercera persona es como este juego que está ahorita aquí este es otro juego este la mayoría de sus juegos eran este eran este esta es la tarjetita es tipo SD es un poquito más delgada que la esta es que la SD este se parece normal es un poquito más delgada pero bueno son varios juegos que son este pues no se han de mucho pero pues la idea era eso y ahorita casi la mayoría de los celulares este tienen cosas para bajar el servicio del Nokia se lo cerraron hasta el 2010 o sea que ya no se podría bajar vemos los teléfonos o sea para estos teléfonos para los demás cocina entonces incluso este es teléfono esta es la parte de la cocina y es algo es más de rápido este por ejemplo se caía y no se quebraba esta parte tiene lo que es alrededor del teléfono tiene como plástico que le cubría y pues bueno esta fue una de las generaciones de consolas de mano pues bueno es un una muestra de esto que es espero que les haya gustado y suscríbanse comenten a ver en que opinan y pues bueno nos vemos para la próxima gracias